Hola mi gente de dianeris.com, les habla Johnny Lozada y los invito a que estén conmigo en Growing Up González. Esto va a suceder en mayo 11 en el Teatro Tapia, también el 18 en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Los espero a todos. Me encantaría que me acompañen porque yo les voy a enseñar quiénes son Growing Up González.